Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetub y como ya está siendo costumbre los días sábados nos vamos con temas un poquito más livianos pero que igualmente nos ayudan a entender mejor la cultura del emprendimiento cómo es el emprendimiento en la realidad porque, bueno y va a ser especialmente la temática de este video de repente a los emprendedores o de los emprendedores se dicen cosas que son a lo menos extrañas un poquito anecdóticas, muy fuera de la realidad, más estilo meme que lo que realmente es y creo que es muy importante sobre todo para los que están partiendo aclarar ese tipo de cosas para que no se dejen llevar por cualquier tontera que de repente se dice ahí respecto del emprendimiento y en este canal nos caracterizamos por tratar de decir las cosas como son, más centradas en la realidad y sobre todo muy basadas en la información real disponible acá no voy a hablar desde la base de lo que yo creo del emprendimiento sino porque yo digo que estas cosas no son, van a ser así sino que cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de cómo son los emprendedores siempre uno debiera irse a una fuente que es muy confiable que se llama Monitor Global de Emprendimiento el Global Entrepreneurship Monitor que es el principal estudio de la actividad emprendedora en el mundo que se hace para Chile y si ustedes colocan en Google Monitor Global de Emprendimiento bájense el reporte GEM, el más actualizado que haya se hace todos los años y ahí van a encontrar la realidad del emprendimiento respecto de cómo son los emprendedores y qué características tienen por tanto, si tenemos ese estudio con información real, especializada, muy específica ¿para qué vamos a estar creyendo cualquier estupidez que de repente se dice respecto del emprendimiento? o sea, vámonos ahí, leamos lo que dice ese reporte y ahí está la información así que en este video vamos a hablar de 5 mitos de cosas que se dice y se cree de lo que es emprender y de los emprendedores con también un cierto toque sarcástico, humorístico que nos caracteriza porque yo pienso estas cosas y de verdad que me vienen las ganas de reírme tremendas porque de verdad que las escucho y digo ¿pero cómo alguien dice eso del emprendimiento o cree eso? lo primero, la primera es si como partir inmediatamente con una que es muy común creo que es como la más ridícula en realidad de efectivamente de estas 5 o la que a mí me parece que es más ridícula y es esta aseveración de que el emprendedor trabaja menos y gana más es decir, como que en realidad uno como que se levantara e hiciera un par de cosas y ganara un montón de dinero y después el resto del día estuviera muy relajado ¿ya? tampoco es la realidad de que el emprendedor trabaja extremadamente mucho más hay un matiz entre ambas cosas y siempre es importante que veamos la realidad en términos de también una del caso a caso de cómo uno es hay gente que es más trabajólica, hay gente que trabaja menos hay emprendedores que incluso a mí me, yo di los categorías y se haría hasta que son relajaditos, hasta menos flojos y son igualmente emprendedores en la definición de que trabajan como independientes tienen un negocio y son muy descuidados, muy dejados como también hay gente que es dependiente que es muy buena para trabajar es muy eficiente y hace muy bien su trabajo entonces hay de ambas cosas pero esto de que porque vas a ser emprendedor vas a trabajar menos y vas a ganar más porque sí, porque eres emprendedor y que tu situación va a cambiar inmediatamente a lo que era cuando trabajabas no especialmente si cuando tú eras trabajador, dependiente eras pajero, flojo y no hacías las cosas como emprendedor vas a ser un desastre igual eso no va a cambiar si te falta motivación no sabes hacer bien las cosas no te programas bien no haces lo que tienes que hacer para conseguir tus objetivos seas emprendedor, no seas emprendedor te va a ir mal igual porque como persona eres un desastre y eso no se va a solucionar con que ahora tú te pongas una camiseta y una etiqueta de que ahora eres emprendedor así que ese es el primer mito que no es así depende de la persona depende de lo que estés emprendiendo y depende de cómo seas tú van a ser tus resultados otro que uno escucha también de repente o que también de repente hay gente sobre todo mayor que de repente como que tiende a pensar incluso se lamenta cuando alguien emprende y es que como que los emprendedores somos pobres así como gente terrible muy maltratada así como pobre emprendedor incluso al punto de que hay gente que dice oye pero si tú estudiaste en la universidad ¿por qué vas a emprender? como si emprender fuera como el camino a la perdición o una especie como de estas peregrinaciones antiguas donde uno iba de rodillas haciéndose pedazos del cuerpo y flagelándose y de nuevo la realidad es que el emprendedor no es muy distinto a cómo vive el otro de al lado porque en realidad según el monitor global de emprendimiento que como decía que esta es como la fuente de verdad el ochenta y tanto por ciento de los emprendedores es de clase media o sea no es mejor ni peor en su situación económica que el de al lado no es y que esta la voy a combinar inmediatamente con la tercera de que también existe el otro extremo de la gente que cree que los emprendedores y los empresarios especialmente cuando ya pasamos a llamarle empresario son todos millonarios y de niveles socioeconómicos muy altos eso igual es mentira ¿ya? insisto sobre el ochenta por ciento de los emprendedores en Chile es de clase media probablemente como tu vecino de al lado como tú mismo excepto que tú tengas otro tipo de condición o más abajo o más arriba pero la verdad que Chile se conoce como el país de la clase media porque en realidad la mayoría de las personas estamos en algún rango de la clase media ni más ni menos entonces ni somos pobres ratas así terrible que estamos sufriendo ni tampoco estamos por ahí arriba en las estrellas viajando en jets privados entonces bajémoslo de nuevo a la realidad y justamente el emprendedor no es mucho más ni mucho menos que el de al lado decidió una vida distinta de ser independiente nomás no son raros y voy a la cuarta que también tiene que ver con eso los emprendedores de alguna manera a veces son más son percibidos como personas más inteligentes más capaces que tienen alguna característica mejor que el resto esto alimentado también porque anda mucho idiota emprendedor que se cree el cuento y se le suben los humos y que da charlas y que básicamente sus charlas son que la receta secreta la tiene él y no la tiene nadie más lo cual es una reverenda mentira esa gente que te dice es que si tú sigues mis principios vas a tener éxito o vas a vender más eso es mentira eso es mentira las bases los principios del emprendimiento no son muy complejos de seguir ser ordenado financieramente ser estructurado de trabajar y de hecho no son muy distintas a para que te vaya bien en la vida ser disciplinado un poco de suerte también y es así o sea uno dice suerte sí suerte pero buscarla harto también y de hecho mucho emprendedor que te dice la verdad te va a decir eso o sea yo también en alguna parte de la vida tuve suerte o también hay gente que le va mal y le va mal incluso en varios emprendimientos y después no emprende más porque tienen mala suerte hay gente que está emprendiendo el 25 de febrero del 2010 y el 27 de febrero quedó la escoba y quedó todo destruido y pucha te agarró te agarró eso y ¿qué vas a hacer ahí? ¿podías predecir en términos del riesgo de tu negocio que iba a haber un terremoto? o al revés hay gente que tenía una constructora y lo agarró justamente el terremoto y ese año se construyó 50 veces más que lo que se construía antes y efectivamente eso fue suerte emprendió justo en un momento muy bueno que no era predecible que iba a hacer eso ¿así que lo planificaste? vos dices no es que yo sabía ¿qué ibas a saber si era un terremoto? o sea no sabías que iba que iba a ocurrir ¿tuviste suerte? la buscaste también igual hay mérito en eso o también hay gente que tiene mala suerte directamente pero que los emprendedores sean más inteligentes y más capaces que el resto de las personas eso es mentira eso es mentira los emprendedores no son ni más ni menos y hay de todo hay emprendedores que son francamente estúpidos a nivel de que parece que realmente les costará mucho entender las cosas duros pero así al más no poder como hay gente que es dependiente que también es así y también te vas a encontrar entre medio con emprendedores que son brillantes que son geniales que tú dices ¿de dónde salió este fenómeno? pero eso no es porque sea emprendedor es porque entre las personas se dan diferencias de niveles de inteligencia como en absolutamente todo como hay gente que es buena para jugar a la pelota hay gente que es buena para pintar para cantar hay habilidades distintas y a veces parece que los emprendedores fueran estos súper genios porque resulta que los casos de éxito venden más y probablemente muchos de esos casos de éxito se van a dar en emprendedores que son geniales como personas pero eso no tiene que ver muchas veces con que sean emprendedores esa persona donde lo hubieras puesto dependiente o independiente lo que hubiera hecho es un genio y lo iba a hacer igual entonces dejemos de ensalzar a los emprendedores como gente mejor que el resto porque no lo es así o sea simplemente son personas igual que cualquier otra y la última que igual es bien interesante porque de repente a mí me pasa harto que de repente me lo dicen has emprendido una vez y otra vez y de repente te ha ido mal y te ha ido bien y cómo lo haces así como que te ven así como que uno es un rambo de la vida como que no lo tenemos miedo a nada así como que este va a todo así como el pecho a las balas como eso de nuevo igual es mentira los emprendedores tenemos miedo igual que el resto lo que ocurre y de hecho esto es así está sumamente estudiado digamos la característica que probablemente hace una persona emprendedora respecto del tomar la decisión de emprender y se llama menor nivel de aversión al riesgo es decir somos personas que a pesar de percibir y tener miedo al riesgo igual que cualquier otro nos congelamos menos y nos tiramos igual con de nuevo un tremendo montón de matices hay gente que no calcula nada y se tira de cabeza y hay emprendedores que son mucho más cautos mucho más conservadores también la experiencia te va cambiando con eso en el tiempo yo era muy de los kamikaze que me tiraba de cabeza al principio y hoy día ya habiendo pasado 15 años de emprendimiento formal realmente calculo mucho mejor las cosas también va a depender del nivel de riesgo que puedes asumir respecto de que tengas o no tengas familia yo antes no tenía familia ahora tengo dos hijos el nivel de vida a nivel de endeudamiento a nivel financiero o sea un montón de cosas pero de nuevo este tema de el emprendedor que no le tiene miedo a nada y que los emprendedores son estas súper personas aguerridas que no los botan nada tira lloramos igual que el resto más a veces por lo que nos por lo que nos puede pasar y de nuevo de todo hay emprendedores más valientes y hay emprendedores también que son mucho más cobardes y mucho más conservadores y eso también puede tener que ver con el momento de la vida y el tiempo así que eso es lo que quería contarles el día de hoy son cinco mitos si quieren que haga otro de otros cinco que pueda encontrar por ahí déjenmelo en los comentarios si les gustó este video por favor denle me gusta nos ayuda muchísimo eso para poder posicionar el canal compártelo también con más emprendedores síguenos en instagram y en tiktok donde igual tenemos presencia y subimos videos cortos y nos vemos el próximo video